Complejo AgroTurístico Lomas de Nirgua, la opción más atractiva de interacción agropecuaria y ecológica. Ven y disfruta de lo maravilloso del campo, la armonía de lo natural, el reconocimiento de los valores y la calidad de su gente. Complejo AgroTurístico Lomas de Nirgua, el mágico placer de la montaña. Gracias por ver el video.